Los actos de campaña continúan y la víspera todos los candidatos al gobierno de la Ciudad de México asistieron al foro académico propuestas para la ciudad los candidatos al gobierno de la CDMX en la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Coajimalpa, un encuentro donde expusieron temas en educación, ciencia, tecnología, cultura, calidad de vida, transporte, seguridad e inclusión social. La candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente Alejandra Barrales recorrió el mercado Jalapa y calles aledañas en la delegación Álvaro Obregón, donde se comprometió a generar seguridad, mejores empleos y crecimiento en la educación de los niños y jóvenes. Lorena Osornio, la aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México de manera independiente, recorrió la línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro, donde llamó a la ciudadanía a emitir el voto a fin de quitar a los políticos de siempre. Claudia Sheinbaum, de la coalición Juntos Haremos Historia, tuvo actividades en diversos medios de comunicación, donde continuó explicando sus propuestas y llamando a los capitalinos a votar por ella. Víquel Arriola, del Partido Revolucionario Institucional, caminó por calles de la delegación Cuauhtémoc, comprometiéndose con las familias a trabajar para que tengan una vida digna. Asimismo, asistió al encuentro Estrategia de Apoyo a Jóvenes y Fomento a la Innovación y Tecnología, en donde se comprometió a disminuir la inseguridad y violencia en la capital. Marco Rascón, candidato del Partido Humanista, no registró actividades en el transcurso del día posterior al debate en la institución educativa. Mariana Boy, aspirante del Partido Verde Ecologista, no tuvo más actos de campaña, solo el debate en la UAM. Purificación Carpinteiro del Partido Nueva Alianza, no asistió a ningún otro acto de campaña más que el debate ante los universitarios. Notimex Mariana Boy, aspirante del Partido Verde Ecologista, no es decir, Gracias.